Hola a todos, soy Demasis Basket, a veces cuando subo un vídeo hay alguna persona que me dice Ay, no me gusta porque no has hablado de este equipo, ay, te has dejado a los Atlanta Hawks, no has hablado de los Chicago Bulls, no has hablado de Brooklyn, no has hablado de Lakers A ver, es imposible hablar de todos los equipos, pues hoy he pensado, ¿por qué no haces un vídeo hablando de los 30 equipos de la NBA sin que dure este vídeo dos horas y media? Pues ahí vamos, nos gustan los retos, ¿no? Pues vamos a empezar con la conferencia esta y de iré de mejor equipo, es decir, en el orden de clasificación Boston Celtics, de momento primero en la conferencia este, Kyrie Irving ha tomado el mando, no es el líder, pero hemos de destacar a un jugador que todavía únicamente ha jugado un minuto No ha tenido, hay un partido, no ha tenido demasiados minutos ni protagonismo, pero puede acabar siendo un jugador clave, estoy hablando de Marcus Morris El nuevo fichaje, ¿no? Que jugaba en los Detroit Pistons y ahora en Boston Celtics, ya veréis que puede ser un jugador relevante Vamos con los Detroit Pistons, qué alegría, Andre Drummond sobre todo, ¿no? En el partido contra los Milwaukee Bucks, 14 de 16 en tiros libres, 14 de 16 Ha cambiado su mecánica de tiro y de momento le funciona Y también Andre Drummond, bueno, está mostrando, yo pensaba que estaba un poco estancado, pero bueno, creo que al final tendré que arrepentirme de lo que dije 14 puntos y 14 rebotes y de momento un 30 de 40 en tiros libres, genial, Orlando Magic, pues a ver, Orlando Magic, yo te podría decir que estoy contento por una parte Y no estoy demasiado contento por otra parte, y tú dirás, ¿por qué? No estoy contento por Mario Gerson y a ellos esperaba ya que este año ya se concentrase más Que le diesen más confianza, que jugasen más, que mostrase ese talento europeo que decían desde hace años Pero de momento parece ser que Orlando Magic no cuenta con él y ya estarían buscando una nueva destinación, no un nuevo destino, un nuevo equipo para el jugador croata Eso sí, Orlando Magic, atención, tienen a Evan Fournier con 22 puntos, Aaron Gordon 20, Busevich 18 Y Jonathan Simmons, que gran fichaje, 14, San Antonio Spurs se arrepentirá de haberlo dejado escapar ¿Qué pasa con Toronto Raptors? A ver, Toronto Raptors, un equipo que está un poco dormido, un poco dormido, pero que acabará reaccionando ¿Por qué? Porque tienen el talento, pero Demar DeRozan está muy solo, le tengo que pedir más puntos, más puntos y más protagonismo Dos jugadores a Kyle Lowry y a Serge Ibaka, estoy un poco triste, un poco decepcionado por estos dos jugadores Tienen que subir su nivel ahora mismo, y Ibaka que está promediando 13 puntos por partido, tienen que despertar Y estoy seguro y estoy confiado que acabarán despertando Vamos con los Philadelphia 76ers, pues también es una gran alegría, no tienen un registro positivo, eso ya es mucho 5 victorias y 4 derrotas, sí, siempre hablamos de Ben Simmons, de Joel Embiid, lo están haciendo muy bien Una pareja realmente demoledora, pero Robert Covington, no dejemos de valorar a Robert Covington Un jugador que sí está en un segundo plano, pero que sin Robert Covington los Sixers lo pasarían más mal Charlotte Hornets, a ver, yo dije que entrarían en los playoffs, pero ahora mismo con el buen rendimiento de los Detroit Pistons Y también de Orlando Magic, lo tienen más difícil, no se pueden dormir y no pueden desaprovechar ninguna oportunidad Porque este arranque de la conferencia este, pues está haciendo variar todos los esquemas Buenas noticias, pues Jeremy Lamb, no, 18 puntos por partido Kemba Walker sigue siendo el rey con 23 Y Dwight Howard, no, que él decía que volvía al Dwight Howard número 12 El Dwight Howard Superman, 14 puntos 14 rebotes Bien, que siga así, Indiana Pacers Revolución en Indiana, revolución Que sí, que han perdido Paul George, pero ahí siguen con una sonrisa Compitiendo bien, luchando, ganando Y además, capitaneados por el buen El bueno, ¿no?, de Víctor Oladipo Que por cierto, canta muy bien Pueden estar contentos ahora mismo Porque ahora mismo están jugando mejor que Cleveland Cavaliers Que eso es Es ya un premio importante Bueno, tampoco es muy difícil jugar mejor que los Cavaliers Pero bueno, Washington Wizards Sí, Washington Wizards En esta nueva conferencia este Nos focalizamos en Cleveland y en Boston Cleveland, Boston, Cleveland, Boston Pero Washington Wizards yo creo que son capaces De hacer algo grande Sí, todavía han empezado un poco silenciosos Un poco lentos Pero John Wall, Bradley Bill, Otto Porter, Otto Porter Está respondiendo bien Una cosa que yo quería Está respondiendo bien Y luego, otro factor importante Tenemos a Morris, al otro hermano A Marquise Morris Que únicamente, pues Ha jugado un partidito, ¿no? La temporada pasada promedió 14 puntos Cuando coja ritmo Ojo, porque darán también un salto de calidad New York Knicks, New York Knicks Playoff No entrarán en los playoffs Pero ganarán más partidos de lo que yo esperaba Lo bueno, Porzingis Porzingis, 29 puntos por partido Una gran alegría Pero, pfff Un poco solo Un poco solo Aunque Porzingis ha dado a entender Que si todo sigue igual, ¿no? Que se quedará muchos años Y tiene la intención de quedarse muchos años En los New York Knicks ¿Y qué pasa con Cleveland Cavaliers? A ver, sí, en el vídeo de ayer dije que LeBron James había vuelto No, los Cleveland Cavaliers habían vuelto Pero si los Cleveland Cavaliers Necesitan 57 puntos De LeBron James Cada noche para ganar Tienen un serio problema LeBron James Cada noche No anotará 57 puntos No pueden depender De grandes actuaciones De actuaciones legendarias Para ganar Ahí tienen un gran problema, ¿eh? Que eso no lo dije en el último vídeo Sí Han ganado Contra un rival duro Pero con 57 puntos De LeBron También tienen que Seguir mejorando la defensa, ¿no? Washington Wizards pues a veces anotó con mucha facilidad Pero Siguen teniendo un buen problema, ¿eh? Siguen teniendo un buen problema, ¿eh? Ganaron por la gran actuación de LeBron Milwaukee Backs Sí, Giannis Antetokounmpo es muy bueno Es realmente bueno Antetokounmpo Lo está haciendo de maravilla De MVP Pero que no lo dejen solo Giannis no puede con todo Ningún jugador en la NBA Puede ganar un anillo completamente solo Por lo tanto Le tienen que ayudar Es la única forma Para poder seguir avanzando Miami Heat A ver, Miami Heat No ha empezado bien del todo No han empezado bien del todo Pero también tenemos que decir Que Hasan Whiteside Tampoco ha podido jugar Demasiados partidos Demasiados minutos La parte buena Goran Dragic 20 puntos por partido El MVP del último Eurobasket con Eslovenia Brooklyn Nets A ver, es una lástima Lo de Jeremy Lin Porque era un equipo Con jóvenes La pareja exterior Que prometía Jeremy Lin De Angelo Russell Que no hubiesen llegado a playoff No hubiesen llegado a playoff Pero Con Jeremy Lin Hombre, pues habría más espectáculo ¿Qué podemos destacar? Pues a un jugador Que aparte de De Angelo Russell Pues Holly Shefferson 15,7 puntos por partido Es una lástima Lo de Lin Lo vuelvo a repetir Chicago Bulls Chicago Bulls A ver El penúltimo equipo De la conferencia este A ver ¿Qué pasa con Mirotic? Con Portis Los Bulls ya están trabajando Para el regreso De Bobby Portis Mirotic se irá Pues podría ser Podría ser Laurey Markkanen Está haciendo un buen inicio Pero todavía no ha jugado La gran estrella Zach Lavin De Minnesota Se vino A los Chicago Bulls Lo que sí podemos decir De Zach Lavin Es que ha firmado Un acuerdo de 4 temporadas Por 35 millones Con Adidas Vaya pastizal Yo creo que Zach Lavin Cuando vuelva Puede estar sobre Los 20 puntos Por partido Y finalmente Atlanta Hawks Peor equipo de la conferencia Este una victoria Y 8 derrotas Lo bonito de Atlanta Si quieres ver un partido De Atlanta El motivo De atracción De Atlanta Para que digas Voy a ver un partido De Atlanta Es Dennis Schroeder Un base que a mí Personalmente Me gusta mucho Mirad partidos de Atlanta Cuando juegue Dennis Schroeder No sé A mí Yo me lo paso bien Viéndolo jugar Vamos con la conferencia Oeste Houston Rockets Van 7-3 Van primeros Sin Chris Paul Que sigue lesionado Tiene mucho mérito Y que bien Eric Gordon Como está reaccionando Después de la baja De Chris Paul Con 23,4 puntos Por partido Golden State Warriors Sí Empezó un poco mal Un poco mal Pero ya están ahí Empatados Con los Houston Rockets 7 victorias Y es un equipo Que desprende Una superioridad aplastante Cuando ellos quieren Ellos saben Que son realmente buenos Y que si quieren En dos minutos Te pueden hacer un parcial De 15 a 0 Con 3 triples de Clay Thompson 2 de Durant No sé Tienen una ofensiva Con mucha dinamita Juegan rápido Sin pensárselo dos veces Hacen muchos pases Pam, 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 pam Que fallan No pasa nada En la siguiente jugada Te anotarán sin ninguna duda Minnesota Timberwolves Llevan terceros Con 6 victorias Y 3 derrotas Poco a poco Poco a poco Los Minnesota Timberwolves Es un equipo nuevo Y aquí lo que me gusta mucho Es el factor de Jimmy Balder ¿Por qué? Porque Jimmy Balder Tiene ese carácter de lobo ¿No? Un carácter duro Como sabéis Con 13 años Su madre lo echó de casa No tenía padre Tuvo que vivir en la calle Durante mucho tiempo Pues eso Quieras o no Te hace tener un carácter duro Ese carácter Que tiene que transmitir A jugadores más jóvenes Como Carl Anthony Towns Como Andrew Wiggins Ojo con Timberwolves Porque pueden terminar Mejor que Oklahoma City Thunder Y los Memphis Grizzlies Siguen ahí En la parte de arriba ¿No? Con el mismo registro Que los Minnesota Timberwolves Marc Gasol De momento Genial 20 puntos Y 9,2 rebotes Y la gran noticia La gran noticia Una cosa que me alegra Realmente Tyreek Evans Que fue rookie del año Con los Sacramento Kings De un jugador Un base de 2 metros ¿No? Que prometía mucho Pero la gente Después se olvidó de él Normal porque su rendimiento cayó Pero de momento Está renaciendo 16,1 puntos por partido Y lo que no me gusta Es Chandler Parsons Si tuvo un buen partido Con 24 puntos No sé cuántos triples Pero de momento Sigue irregular Si Memphis quiere hacer algo Si quiere pasar al siguiente nivel Necesitan a un buen Chandler Parsons Los Ángeles Clippers Pues a ver Se están reinventando ¿No? Sin Chris Paul Pero depende mucho De Blake Griffin Lo que falta Y yo lo noto mucho Es a un Danilo Gallinari Más anotador Un Danilo Gallinari Con más aportación Con más peso Dentro del equipo 13,6 puntos Es muy poco Para Gallinari Gallinari tiene Tiene que sacar Su mejor versión 13,6 puntos No se puede aceptar Utah Jazz Utah Jazz ¿Eh? Pierden a Gordon Hayward Yo pensaba que quedarían lejos Y de momento Están ahí dando guerra ¿Sabéis quién es el máximo notador De los Utah Jazz? Ricky Rubio Y es una cosa Que yo ya dije Que veríamos su mejor versión Máximo notador De Utah Jazz De momento Con 17 puntos Por partido También importante El papel de Rodney Hood Y Rudy Gobert Sobre todo en defensa Portland Trailblazers Pues es una incógnita Si Portland es un equipo Que siempre está ahí ¿No? Siempre se acaba colando En los playoffs Damian Lillard CJ McCollum Pero este año La conferencia oeste Se ha reforzado más Equipos que eran normalitos Han pasado a ser Más buenos No se yo Portland Como puede evolucionar Eso sí Damian Lillard Genial Con 26 puntos Luego tienes por ahí A CJ McCollum 22 Y Narkic 15 Veremos si al final Se quedan a Narkic Y que se convertirán Agente libre Veremos Veremos que puede pasar Por aquí San Antonio Spurs Pues están esperando A Kawhi Leonard Siguen jugando Sin su gran estrella Y sin uno de los mejores Jugadores de todo el mundo A nivel de ataque Y de defensa Pero siguen ahí El problema es que sí La Marcos Oldridge Está promediando 22 puntos Lo está haciendo genial Está ahí asumiendo El papel del líder Pero el segundo Máximo notador Es un jugador de banquillo Es Rudy Gay Con 12,7 puntos Luego Pau Gasol Ya está bajando sus prestaciones Manu Ginobili Ya tiene 40 años Danny Green Está sobre los 10 puntos Sin Kawhi Leonard Todavía están aprobados Yo creo que cuando llegue Kawhi Darán un salto Importante New Orleans Pelicans Tienen mucha dependencia De sus dos hombres interiores Sacas a Davis y a Cousins Y ahí flojean Están un poco cojos Pero cuando los dos Están en la pista Son terribles Denver Nuggets Denver Nuggets Un poco Incógnita también Estoy Yo me esperaba más De los Denver Nuggets Esperaba un inicio Más potente Fichabas a Paul Millsap A un equipo Que ya tenía talento Un talento joven Un juego Inteligente Con astucia Pero 5 a 5 De momento No estoy muy Muy alegre Lo que sí Es bonito Es que tienen a 6 jugadores Por encima de los 10 puntos Por partido Buen dato Oklahoma City Thunder Todavía peor 4 victorias Y 4 derrotas A ver Necesitan adaptación 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 Carmelo Westbrook Paul George Son 3 jugadores 3 líderes 3 jugadores Acostumbrados a ser El foco principal De un equipo Es difícil Es difícil Llevan 8 partidos Es normal Que hayan empezado así No No hay un motivo Muy grave Para que las alarmas Salten Tranquilidad Si eres fan de Oklahoma Yo creo Que acabarán En playoff seguro Hombre En playoff seguro Y yo dije Final de conferencia Pero yo creo Que aquí me precipité Un poco Yo no sé Los Ángeles Lakers A ver Los Ángeles Lakers Están en un proceso Raro No entrarán a playoff Pero necesitan Hacer divertir a la gente Hacer divertir a la gente Showtime Lonzo Ball Muy irregular Kyle Kuzma Ahí con 15 puntos Brook López Ahora mismo Es el máximo notador De los Lakers Pero A veces Ves un partido Y dices Oh Y luego ves otro Y dices Oh Falta un equilibrio Un equilibrio Y los Fenix Sun Siguen esperando El posible traspaso De Eric Bledsoe Después Bueno Empezaron mal Después empezaron a ganar No siguen demasiado bien Luego tienes un partidazo De TJ Warren Con 40 puntos Buenas actuaciones De David Booker Pero están esperando Ese traspaso De Bledsoe Sacramento Kings Fatal Únicamente Bueno De Aaron Fox Es una buena noticia El base 12 puntos por partido Pero Una victoria Y 8 derrotas Pero Quien está peor Son los Dallas Mavericks Una victoria Y 10 derrotas Pobre Dinovitsky Que debe estar pensando En plan Madre mía Lo que éramos Y lo que somos La parte buena Dennis Smith Jr Que nos está dejando Unos buenos Unos buenos mates Y unos buenos highlights Bueno cracks Esto ha sido todo Dale un like al vídeo Que ayuda a ir sacando más Gracias por todo Y un saludo también Para todos Pero también para Pablo Latorre Diego Jerez José Andrés Cross Yankee Garjaim 4 Agus Pérez Andrés Sandoval Y Gerson Pérez Esto ha sido todo Esto ha sido todo Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Final Cada vez Son peores ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?